Les voy a pedir que me acompañen al Salmo 91, Salmo 91, muchas personas a lo mejor en su casa tenían una Biblia y la tenían en una esquina, a lo mejor era una Biblia grande, a lo mejor tenía un montón de polvo encima y estaba abierta esa Biblia a una de dos versos, o el Salmo 23 o el Salmo 91, mírenme acá para que no piensen que tú estás pensando en la persona que está a su lado, pero me acuerdo que en mi casa era el Salmo 23, pero uno de los Salmos que a mí me encanta, que es un Salmo, digan conmigo, de protección, es el Salmo 91 y a mí me encanta el Salmo 91 porque hay muchas promesas, hay tanto que uno puede aprender de todo este Salmo y no voy a leer todo el Salmo porque quiero, pero sí quiero tocar dos o tres versos que me encantan de este Salmo, dice la palabra del Señor y voy a leer del 1 al 10 que dice lo siguiente y pueden prender su Biblia, pueden abrir su Biblia, pueden no sé qué tipo de formato, qué tipo de dispositivo está usando para leer la Biblia, el punto es sea en un teléfono, sea en un iPad o sea en la forma tradicional, en un libro, lo importante es no tanto tener el libro, tener la aplicación, es el contenido, es la palabra que te transforma la vida, estamos acá. El Salmo 91 del 1 al 10 dice lo siguiente, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Dios, en quien confiaré, Él, mi Dios, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto es una palabra para alguien en esta mañana, a lo mejor recibiste una mala noticia en esta semana, a lo mejor se te movió el piso, a lo mejor algo sucedió, esto es una palabra para ti en este día, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia o COVID-19 que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 7, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti, digan conmigo, más a mí no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Padre te doy gracias en esta mañana por esta palabra de nuevo. Yo no creo que nos hemos dado cuenta de la magnitud de protección que Dios ha puesto sobre nosotros en estos años. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos acá tenemos que darnos en cuenta que hemos sobrevivido huracanes, hemos sobrevivido wildfire o fuegos de bosque, hemos sobrevivido plagas. ¿Se acuerda lo que sucedió en el 2020? Hello, tú que estás aquí en esta mañana, tú eres un sobreviviente. You're a survivor. Pero a veces no nos damos cuenta que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido, que Él ha puesto su mano sobre nosotros. Pero Pastor Alfonso, tú no entiendes, ha sido difícil. He pasado por una separación, he pasado por un divorcio, he pasado por una bancarrota, he pasado porque me despidieron del trabajo, mis hijos me dieron una mala noticia que era que a lo mejor están embarazadas o a lo mejor les pasó algo o están alejados de Dios o están en droga. ¿Dónde está la protección de Dios? Estás vivo todavía, todavía hay aliento en tus pulmones. Está aquí en esta mañana escuchando una palabra que te dice que Dios te quiere cuidar, que Dios te quiere proteger, que Él ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario y tiene un plan para tu vida, amado Dios te está cuidando, te está protegiendo. Si estás aquí en esta mañana, si me estás viendo en el internet, Dios no ha terminado contigo, tus mejores días están por venir porque has sobrevivido, porque Dios el Omnipotente se ha encargado de tu vida. ¿Alguien puede decir amén? No nos damos cuenta la magnitud de protección que Dios ha puesto sobre nosotros en estos últimos años. Una de las realidades más profundas que tenemos que entender en nuestras vidas es la necesidad. Escuche bien, cada uno de nosotros necesitamos, queremos, sentimos o queremos sentirnos protegidos. Es parte de nuestra formación de lo que somos. El hombre es uno de los seres biológicos más indefensos si lo comparamos con seres del mundo animal. Cuando nace un bebé, el bebé lo tienen que cuidar, lo tienen que alimentar, lo tienen que cambiar, lo tienen que enseñar, es un ser indefenso. Y muchos no pierden eso porque siempre quieren sentirse en protegidos, cuidados. Y no solo es largo el proceso de formación del ser humano, sino que una vez que ha nacido durante mucho tiempo, como acabo de mencionar, ese niño, ese bebé es indefenso, necesita ser abrigado, protegido, alimentado. Y esta es la realidad de cada uno de nosotros, aunque seamos mayores de edad. Esa necesidad de protección continúa durante todo el proceso de nuestra vida adulta. Nosotros, cada uno de nosotros busca protección. El hombre trabaja y guarda, ahorra, procurando tener un buen retiro y no hay nada malo con eso. Un buen ahorro que le dé seguridad para cuando lleguen los días de ancianidad, no sé si lo dije bien o lo escribí bien, no sentirse desprotegido. Y no hay nada malo con eso porque cada uno de nosotros queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos protegidos. Estamos acá. Pero la Biblia dice algo bien interesante en el Salmo 90, verso 1, el 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo. El que habita, digan conmigo, el que habita. Es habitar, no es visitarlo de vez en cuando. Estamos acá. Hay personas que para sentirse seguros la protección engendra bastantes hijos con la idea de tener quien los atienda o quien los cuide cuando lleguen al tiempo de la vejez. Otros no salen de su casa. Otros tienen miedo, no quieren salir afuera con miedos de que algo les va a suceder, algo les va a pasar, se van a enfermar, algo van a pasar. Otros no salen de su casa si no están armados porque están dependiendo de esa arma. Porque buscan la protección y la seguridad de esa arma. No hay nada malo con cargar un arma. De hecho, es uno de nuestros derechos en este país. Estamos acá. Algunos van al brujo buscando resguardo y protección. Otros van al psíquico o al astrólogo para que les den una pista que les lleve a conocer el futuro para sentirse que algo bueno les va a pasar. Mire, te vas a ganar. Lo que nunca entiendo, si van a estos brujos y les dicen todas estas cosas, ¿por qué no le dan el número de la lotería? ¿Hola? ¿Verdad? Un montón de charlatanes de lo que es. Un negocio. Pero digan conmigo, el creyente en Cristo. El hijo de Dios, la hija de Dios. Escuche bien. El hijo, la hija de Dios. Caminan por fe y no por vista. Por la fe se le ha dado una enorme promesa de protección y seguridad. Y la llave de esto se llama fe en Cristo, fe en la palabra, fe en lo que Dios ha hecho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que a mí me encanta del Salmo 91. Nos narra con todo detalle la verdad, la realidad de la protección de Dios para nosotros. Para todo aquel que confía en Él, que viva para Él, Dios promete. Digan conmigo, Dios promete. Aquellos que viven para Él. Dios promete protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, vuelvo a repetirlo. El que habita, no el que visita de vez en cuando al Omnipotente. No el que se acuerda del Omnipotente cuando algo malo suceda. No el que visita de vez en cuando. Ah, verdad. Tenemos que ir al servicio de jóvenes. Ah, verdad. Tenemos que ir un jueves de la noche a estudiar el libro de los hechos. Ah, verdad. Mire, vamos a ir a uno de los dos servicios el domingo y nos acordamos de Dios. O vamos a ir a la iglesia porque algo nos está pasando, porque algo está sucediendo. Dice ahí que el que habita el abrigo, el que habita, el que hace su habitación, el que piensa en Dios. El que lee la palabra, el que estudia la palabra, el que tiene una relación personal íntima. Que camina con el Señor todos los días. Puede decir Señor ninguna arma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Puede formarse la arma, pero no va a prosperar contra ti. Porque tu relación con Él es íntima. Porque estás habitando, no visitando al Altísimo. Esto no es un mensaje de condenación. Es un mensaje para traerte a la memoria. Que a veces solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Y queremos una curita. Queremos un resuelve. Queremos que Dios nos saque de nuestro problema, nuestra situación. Estamos acá. Pero esta promesa es para todos. Pero amados, tenemos que vivir bajo la sombra del abrigo de Dios. El que por la fe ha hecho de Dios su escudo, su protección, su abrigo que se ha arropado con Dios. El que sabe que en esta vida no tiene como socorro o amparo nada de lo que posee, nada de lo que puede ofrecer el hombre. Sino que delante de Dios se considera desamparado. Señor, yo te necesito a ti más que todo lo que yo tengo, todo lo que yo he hecho, todo lo que he realizado. Realizado, Señor, entiendo que a lo mejor soy inteligente, tengo astucia, tengo estudios, tengo ahorros, tengo todas estas cosas. Pero sin embargo, aunque tengo todas estas cosas, Señor, a ti te necesito. A esto es la sombra del Todopoderoso le cubre. Esto de sombra nos trae a la memoria la nube que cubría el pueblo de Israel en el día durante su caminar por el desierto. Y a lo mejor tú estás en un desierto ahora mismo, a lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes seco, a lo mejor te sientes vacío. A lo mejor te sientes que Dios se ha olvidado de ti, pero Dios no se ha olvidado de ti. Yo he aprendido en mi caminar cristiano que cuando estoy pasando por mi proceso, cuando estoy pasando por un desierto, cuando siento que Dios está trabajando, obrando por allá en la China, es cuando más cerca está de mí. Y a veces lo digo jocosamente, es en esos momentos donde Dios está procesando y podándonos y está trabajando en nosotros y a veces no entendemos por qué cosas malas le suceden a personas buenas. Pero lo digo jocosamente, si no te ha matado es porque te está haciendo más fuerte. Esa nube en el Antiguo Testamento era la sombra de Jehová guardando a su pueblo. Dios caminó con Israel durante su caminata por el desierto y estaba con ellos aún en medio de ese proceso. No les faltó absolutamente nada. Todos los días encontraban eso. ¿Qué es eso? La palabra maná era el pan que caía del cielo. La palabra maná significa o literalmente significa ¿qué es eso? Todas las mañanas aparecía pan, pero ¿sabe qué? El pan aparecía, pero ellos tenían que ir a buscar el pan. A veces nosotros queremos que nos caiga el pan en la boca. No, Dios te va a suplir, pero tú tienes que ir a buscar lo que Él te está supliendo. Estamos acá. ¿Pero qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Es lo que tenemos que ir a buscar la provisión de Dios porque Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que seas diligente, que tú seas disciplinado, que seas una persona no vaga, trabajadora. Porque ahí Dios te va a ver tu acción, perdón, va a ver tu fe en acción y te va a suplir. La sombra del Todopoderoso era para aquellos que han hecho de su Dios su esperanza, su castillo, su refugio, el ente de su confianza. Mi pregunta a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Realmente tu esperanza está en Dios? ¿Realmente has hecho de Dios su castillo, tu castillo, tu fuerte, tu defensa? ¿Realmente has hecho del Señor su refugio? Yo he visto castillos en San Agustín, hay un castillo, el castillo San Marcos, si uno va a Puerto Rico, allá está el moro. Y todos estos son edificios que han construido en contra de bombas, en contra de vientos, en contra de un sinnúmero de cosas. Y nuestro Dios es mucho más grande que el morro. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier castillo. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier muro. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema que tú puedes estar pasando. ¿Has hecho de Él tu esperanza? ¿Has hecho de Él tu refugio? ¿Has hecho de Él tu castillo? ¿O te has encargado de tu propia vida y lo has puesto a Él a un lado? ¿O realmente lo has hecho a Él tu todo? Hay una gran esperanza para aquellos que su objeto es el Dios de Jacob. Y algo que me voy a unir, vuelvo a unirme a las palabras de mi esposa. Yo doy gracias a Dios por este país y el fundamento que se puso en este país. Porque fue establecido sobre fundamentos bíblicos, sobre fundamentos de Dios. Y la palabra dice bendita la nación y bendito el pueblo. Digan conmigo el pueblo cuyo Dios es Jehová. Dice la Biblia no pongas tu confianza en el hombre ni escuche las amenazas del hombre. Pon tu confianza en Él. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confía completamente en Dios. El Salmo 118.8 dice Maldito el hombre que confía en el hombre. Amado confía en Dios. Esta nación se fundamentó en Dios. Y establezco en este día que cada hombre, cada mujer aquí confía. No en un Alfonso Galeano, no en el pastorado de nosotros, no en esta iglesia. Confía en Dios. Confía en el Señor. Confía en la verdad que Él es el Omnipotente. El que lo puede todo. Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. Y a veces se nos olvida que Él nos quiere cuidar, que Él nos quiere proteger, que Él quiere proveer para todas nuestras necesidades. Estamos acá. Ponga tu confianza en Él. El Dios de Israel es el único Dios. Él puede librar como nadie bendito sea su bendito y santo nombre. Amados, la protección de Dios implica derrota en contra del enemigo. Hay un enemigo de nuestras almas. Hay un enemigo que te odia, que no quiere que tú salgas adelante, que tú prospere. Él no quiere que tú salgas o que te cases si eres una persona soltera. Él no quiere que tú prospere. Él quiere que tus hijos se desaparezcan aquí de la faz de la tierra. Es el enemigo. Se llama Satanás. Hello. Y hay tres enemigos, no solamente Satanás, pero hay tres enemigos los cuales hay que derrotar. Y por cubrirse con el abrigo de Dios, usted podrá derrotarlos en el nombre de Jesús. Pero te quiero decir que el primer enemigo es usted y sus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes luchan con los pensamientos? Yo levanto las dos manos. Yo hablo con Dios todos los días, pero ¿sabe qué? A veces yo tengo unas conversaciones bien intensas con Satanás. Y a veces pienso que hablo más con el diablo que con Dios. ¿Por qué, pastor Alfonsi? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Porque constantemente yo estoy escuchando. Usted no sirve para nada, nadie va a llegar. ¿Quién te puso ahí? Tú no sabes hablar bien el español. Tú no sabes hacer esto. Tú eres un mal pastor. Tú no visitas a la gente. Mire lo que está pasando aquí. Mire lo que está ocurriendo. Bueno, van a perder ese edificio. No van a poder pagar las luces. Va a ser una vergüenza. ¿Por qué no sale corriendo de ahí? Hello. Y yo respondo, pues ¿sabe qué? Escrito está. Mi identidad está en Cristo Jesús. Soy cabeza y no la cola. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Dios me ha llamado. Dios me ha separado. Desde antes de la fundación del mundo. El Señor me separó. Desde que estaba en el vientre de mi alma. He sido formado. Soy maravilloso. Salmo 139. Ninguna arma forjada contra mí prosperar. Y constantemente uno tiene que, como hizo Jesús cuando él fue tentado, escrito esta y eso. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Porque si no, nuestros pensamientos nos van a ganar. Nosotros somos nuestros peores enemigos muchas veces. El segundo enemigo es el mundo que alimenta su pensamiento. Y que le agobia en su disposición y su caminar con Dios. Pero mire, mire lo malo que si uno se pone a ver las noticias. Si uno empieza a leer todo lo que está sucediendo en el mundo. Y todo lo mal. Y esto, lo otro. Uno empieza a decir, pues mire. Uno empieza a repetir lo que dice Fox. Lo que dice CNN. Lo que dice Instagram. Lo que dice Facebook. Lo que dice esto. Lo que dice lo otro. Y de la abundancia del corazón. Empezamos. Sí, mire, la economía está bien mal. Este país se está yendo para la porra. La cosa está esto. Perdón que lo dije así. La cosa está mal. La economía. Todo el mundo está perdiendo trabajo. ¿A dónde vamos a ir? Mire lo que el gobernador está haciendo. Mire el loco que está en la Casa Blanca. Mire el otro loco. No sabe si lo van a meter preso. Mire aquel. Mire esto. Mire lo otro. La cosa está bien mal. Y si uno empieza a escuchar eso. Como una lora empezamos a repetir las malas noticias. Cuando lo que debemos de repetir es la palabra. Citar la palabra. Confesar la palabra. Hablar la palabra. Hablar la palabra sobre uno. Y el tercer enemigo es Satanás mismo. El mismo diablo. Pero se nos olvida que Cristo en la cruz del Calvario derrotó al enemigo. Derrotó. Él está debajo de la planta de nuestro pie. Porque Satanás mismo no. Él intenta atacarte. Apartarte de Dios. Hacerle daño. Quitarte la paz. Hay personas aquí en esta mañana. Que han venido tan preocupados. Con tanta afán. Con tanta ansiedad. Y el Señor por eso. Cuando terminamos el tiempo de la adoración. Le dije que le dijera a la persona que está a su lado. Tenga paz. Porque el diablo te quiere robar la paz. Él te quiere llenar de afán. De ansiedad. De miedos. Y tiene que poner tu fe por encima de todo temor. Porque más grande es tu Dios que el problema que estás enfrentando ahora mismo. Por eso amados. El Salmo 91. Es una gran promesa. Es la promesa de Dios. Y tenemos que agarrarnos. De la promesa de Dios. Aferrarnos de la palabra de Dios. Que si Él dijo. Si yo habito. Si yo moro. Si yo estoy ahí. Si yo he dicho Señor. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo. Que tú eres mi Dios. Si yo estoy confiando en ti. La promesa es. Él me librará del lazo del cazador. Estamos acá. Porque el enemigo siempre te va a tratar de enlazar. Amarrar. Encadenar. Hacerte adicto de algo. Encadenarte de cosas. Y Él usa el mundo. Inunda tus pensamientos con lazos y trampas. Más Dios dice. De todo. Digan conmigo de todo. De todo. Él te librará. Dice. Él te librará. De la peste destructora. De tal manera que. A tu lado caerán mil. Y diez mil. A tu otro lado. Más a ti. No te llegará. Mira la persona que está a su lado. Dígale. A ti no te llegará. Mira. COVID ya se acabó. Ponga la mano sobre el hombro de la persona. Que está a su derecha. Y dígale. A ti. No llegará. Y diga. Y termínalo así. En el nombre de Jesús. No te llegará. No te llegará. Y ahora ponga la mano en la persona a la izquierda. Y dígale. A ti también. En el nombre de Jesús. Porque está cubierto con él. Ni pestilencia. Ni plaga. Tocará tu morada. ¿Por qué? Con sus plumas. Te cubrirá. Y debajo de sus alas. Estarás. Seguro. Digan conmigo. Yo. Estoy. Seguro. Protegido. Bajo la sombra. Del Omnipotente. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Ahora. Efesios 6. Nos habla de la armadura de Dios. Y nos habla que. Que debemos de tomar el escudo. De la fe. La fe es un escudo. La fe nos cuida. La fe nos guarda. La fe nos protege. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Sin fe. Los mundos. Fueron formados. Es fe. Lo que mueve las cosas. Fe. En el reino de Dios. Es la economía. Allá afuera. Es el dólar. Es el euro. Es el yen. Es las libras. Es lo que sea. Pero en el reino de Dios. Lo que mueve. La economía de Dios. Es la fe. Estamos acá. Por eso. Por la fe. Hermanos. La fe. Abre camino. El camino. Para la protección. Y el cuidado de Dios. En nuestro diario vivir. Por eso. Tenemos que caminar. Por fe. Y no por vista. Me despidieron del trabajo. Pero yo camino por fe. Y no por vista. La mujer esta me dejó. Pero yo camino por fe. Y no por vista. Este hombre me dejó. Pero yo camino por fe. Y no por vista. La bolsa de valores cayó. Pero yo camino por fe. Y no por vista. El Señor me ha llamado. A estar por arriba. Y no por debajo. Porque yo camino por fe. Y no por vista. Estoy habitando. En la presencia de Dios. Declaro que ninguna arma. Forjada contra mí. Prosperará. Porque camino por fe. Y no por vista. No por lo que veo. No por lo que toco. No por lo que vuelo. Camino por fe. Y no por vista. La fe que nos lleva. A cubrirnos en Él. Hacerlo a Él. Nuestro refugio. La fe que nos lleva. A permanecer. Esperando. Creyendo en Él. Aunque todo se vea. Horrible. Oscuro. Aleluya. Puede estar oscuro. Pero el día llegará. El gozo llegará. La prosperidad llegará. La provisión llegará. Y si no. Voy a seguir alabándolo. Voy a seguir adorándolo. No lo adoro a Él. Por lo que me da. Lo adoro. Por lo que Él hizo en mí. Y por mí. La fe que aumenta. Nuestra confianza. La fe que nos abre los ojos. Para poder entender. Las promesas de Dios. Que son fieles. Y seguras. Oh amados. Yo quiero esa fe. Que es intransigente. En creer en Dios. Que nos lleva. A la paciencia. De esperar. Aunque. Porque yo digo. Si Él lo dijo. Él lo va a cumplir. Y así. Y voy a mantener mi paciencia. Hasta ver la promesa. Cumplida. El que habita. El que habita. El que habita. El que habita. El que pasa tiempo. El que habita. El abrigo del Altísimo. Morará. El que habita. No el que visita de vez en cuando. El que habita. El que habita. El que se queda ahí. El que habita. Al abrigo del Altísimo. El que está bajo la cobertura de Dios. El que está. El que está debajo. Puede estar allá. Pero si no estoy debajo. Puede llover. Pueden caer granizos. Si no estoy bajo la cobertura de Él. Me va a caer el granizo. Me voy a mojar. Pero si estoy bajo. La sombra. Del Omnipotente. Si estoy bajo. La sombra. Si estoy morando. Si estoy cubierto. Mira venga lo que venga. No importa. El Señor es mucho. Porque tú puedes usar la lógica. Sí. Pero Alfonso. Eso no es una buena ilustración. Porque si te tiran un ladrillo encima. Esa. 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 Sombría. No te va a proteger. Pero mi Dios es mucho más grande que la sombría. Es mucho más poderoso que la sombría. Esto me puede cuidar de la lluvia. Del sol. De granizo. Pero mi Dios es mucho más grande que. Cualquier enfermedad. Que cualquier bancarrota. Que cualquier trabajo. Que cualquier cosa. Porque a veces dependemos en nosotros. Dependemos en. En lo que tenemos en la cuenta de ahorros. Dependemos de lo que. Del seguro que tenemos. Dependemos de. Del trabajo. Del negocio. Dependemos de estas cosas. Dependemos de nuestra astucia. Como decía el Chapulín. Dependemos de estas cosas. Las sombrías. Eso no significa que no van a pasar cosas malas. Cuando sucedan. La promesa es que. No nos tocarán. La arma se puede formar. Pero no va. La arma se puede formar. Pero no va a prosperar contra ti. Por eso amados. Tenemos que mantenernos bajo. La sombra. Del omnipotente. Tenemos que habitar bajo ese abrigo. Tenemos que cubrirnos con el Señor. Tenemos que andar en su palabra. Tenemos que. Hablar de su palabra. Aplicar la palabra. Caminar en el espíritu. No es algo místico. A veces la gente dice. No tiene. Hay que andar. La palabra dice. Que hay que andar en el espíritu. Cada vez que yo escuchaba eso. Yo pensaba en. Tú sabes. En cosas raras. Y como que. Porque hay cristianos bien raros. Weird. A mí yo te puedo decir. De tres o cuatro veces. Es que Dios. Te puedo decir. Que me ha hablado. Ok. Tres o cuatro veces. Pero hay personas que. Ah no. Le habla todos los días. El Señor me muestra. El Señor me habló. Que te tienes que poner. Unos zapatos rojos. Y unas medias así. Que aquí. Mira. Vístate. Use modestía. Use sabiduría. Ok. Pero a veces. Agarran esto. De caminar en el espíritu. Tan raro. Tan místico. Caminar en el espíritu. Es tener a Dios presente. En todo lo que haces. Caminar en el espíritu. Es. Es rumiar. Es. Es pensar. Es meditar en la palabra del Señor. Es ver qué puedo aplicar a mi vida. Para lo que aplico. Ver lo realizado en mi vida. Caminar en el espíritu. Es meditar en la palabra. Es confesar la palabra. Es aplicar esas cosas a mi vida. Es. Es caminar en la palabra. Es habitar. Siendo consciente. De que. Dios está. En todo lugar. Y no nos podemos escapar de Dios. El que habita. El abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra. No podemos escaparnos de él. A veces yo no entiendo. La gente se esconde. Y hacen cosas. Dios te está viendo. Dios te está mirando. A lo mejor me engañas a mí. A lo mejor engañas a. A personas acá. O whatever. Y llega aquí todo limpiecito. Mira aquí todos somos pecadores. Aquí todos. Estamos sentados en sillas. Descarnecedores. Aquí todos estamos mal. Pero estamos en el lugar. Cuando digo eso. Es que. Cuando. Aquí no hay nadie perfecto. La Biblia dice que todos hemos caído. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la edad iba al regalo de Dios. O sea es el perdón. Es lo que Dios nos ha dado. La gracia de Dios. Él nos ha perdonado. Nos ha salvado. A veces se nos olvida eso. Caminar en el espíritu es. Estar bajo la cobertura. La protección de Dios. Y alejarnos de cualquier cosa. Que nos aleje de él. Estamos acá. Déjame cerrar con esto. Alcancemos esta gran promesa de Dios. No visitemos a Dios. No solamente lo busquemos. Cuando lo necesitamos. Y si lo necesita. Búsquelo. Anígues. Pero hagámoslo todos los días. Pensemos en él todos los días. Habitemos bajo su abrigo. Cubrámonos con su sombra. Andando de esta manera. Estaremos seguros. Y ya no habrá ningún tipo de inseguridad. En nuestras vidas. Ni a la vida. Ni a la muerte. Ni a lo alto. Ni a lo bajo. ¿Por qué? Porque como estoy con él. Estoy habitando con él. No le debo tener miedo. Absolutamente nada. Y busca la palabra. Él va a sanarte. Por sus llagas hemos sido sanados. Él va a suplir todas tus necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a proteger. De toda enfermedad. ¿Por qué le tenemos miedo a tantas cosas? ¿Y sabe qué? Porque muchos de nosotros le tenemos miedo. A cosas que nos han pasado. En experiencias del pasado. Pero también tenemos que pensar. Si él suplió en el pasado. Va a suplir de nuevo. Si él sanó en el pasado. Va a sanar de nuevo. Si es hora de irnos. Mira. Es hora de irnos. Y estar ausente del cuerpo. Es estar presente. Con el Señor. Que es mucho mejor que estar acá. Mira lo que pasó en el 2020. Lo que pasó en Puerto Rico. El huracán. Lo que pasó en diferentes lugares. De temblores. Donde murieron muchas personas. Esas cosas no le tomaron a Dios por sorpresa. Él sabía quién tenía que llamar a su presencia. Estamos acá. Por eso. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Él nos quitó el miedo de la muerte. Ahora. Queremos su protección. Queremos. No ser irresponsables. Tenemos que tener seguros. Tenemos que tener ahorros. Tenemos que ser sabios. Pero tenemos que tener cuidado. Que no dependamos de esas cosas. Porque es muy fácil alabar al Señor. Cuando tiene un buen seguro de vida. Cuando tiene medio millón de dólares en ahorros. Oh gloria a Dios. Dios es bueno. Pero puedes alabar al Señor. Puedes adorar al Señor. Puedes hablar de su amor. De su gracia. De su misericordia. Cuando no hay seguro. Cuando no hay trabajo. Cuando no hay nada. En la cuenta bancaria. Cuando uno abre la nevera. Y espera buscar comida. Lo que ves son los vecinos. Porque está tan vaciada. La nevera. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Pastor estoy pasando por un desierto. Estoy vacío. Estoy seco. No sé lo que me está pasando. Dios está obrando en tu vida. No se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Glenda y no se ha olvidado de ti. Ni de los tuyos. No se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Ramón tú sabes que no se ha olvidado de ti. Jamila. Él no se ha olvidado de ti. María. Tú sabes que no se ha olvidado de ti. Creo que lo veo ahí arriba. Wilson. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Oronte. Dios no se ha olvidado de ti. Que a veces cuando suceden malas cosas. Pensamos. Que estamos fuera. No amados. Tenemos que asegurarnos que estamos bajo la sombra. Pero el hecho de que cosas malas sucedan. No significa que nos hemos alejado. De la protección de Dios. Pero si lo estoy buscando. Si estoy esto y lo otro. Y sucedan cosas malas. Señor. Ayúdame a aprender a través de lo que me está sucediendo. Porque si no me ha matado. Me está haciendo más fuerte. Y no voy a volver a comentar lo que hice. Aprendimos algo. Ayúdame a saber. No.